bienvenidos a canal cultura borico y continuamos con miles de pinturas sobre la gente querida de puerto rico y también nos vamos de vez en cuando internacional aquí tenemos a camilo delgado nacido un 29 de mayo de 1927 se destaca como actor muy conocido en todos los medios televisivos de puerto rico como en el canal 2 de telemundo en guapa televisión en aquel canal que se llamaba wluz de canal 7 y en el famoso canal 11 cuando estaba la compañía pérez perry dirigiendo dicho canal es el locutor del show ford y la taberna india protagonizó conciertos de amor y bajo el vuelo de los alcatraces archivo privado en 1990 al 94 el locutor de tarzán el rey de la selva en 1952 diseño aquí lo tenemos díselo a camilo era uno de los programas despierta puerto rico ante la ley público maricao deportivas eso los tres villalobos strangers in the city se le considera el canal pionero de la televisión de puerto rico escuchemos su larga biografía camilo delgado camilo delgado es considerado como un actor locutor animador y productor de televisión nació un 29 de mayo de 1927 y muere el 8 de febrero de 2005 en atorrey puerto rico poseedor de una de las voces más admiradas y educadas durante la época esplendorosa de la radio puertorriqueña camilo delgado también pasó a la historia como galán pionero de nuestra televisión a la que se incorporó el mismo día de su inauguración y como un productor visionario que estableció significativos precedentes dentro de este revolucionario medio consideró como el gran invento del siglo 20 apoyado por su talento carisma empeño y visión se acreditó el mérito de haber sido el iniciador de la programación matutina en la pantalla chica nacional al instituir despierta puerto rico en wluz canal 7 el año lo trasladó a guava televisión canal 4 que iba al aire de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana e incluía secciones de noticias generales comentarios sobre el mundillo artístico cosmetología floristería cocina y entrevistas con personalidades de distintas disciplinas compartía la animación con los modelos de maría rosa silva maría maría y janet sánchez fue en ese espacio que se transmitió primero desde el hotel dupont plaza en el sector santurnino del condado y luego desde el restaurante windows of the caribbean de crown plaza en miramar que inició su carrera como camarógrafo su hijo menor eric hoy destacado productor y director de videos musicales permaneció de 1980 a 1994 en pantalla camilo delgado calderón cursó sus grados académicos primarios en su ciudad natal y los secundarios en la escuela superior de fajardo en 1944 contando entonces 17 años ingresó a la universidad de puerto rico con miras de hacerse de una carrera en el campo del magisterio siguiendo los pasos de su progenitor camilo delgado cuevas quien fuera cofundador de la asociación de maestros y del hospital del maestro sin embargo poco después otro tocayo el locutor camilo fraticelli lo vinculó a la radio emisora san juanera WNEL propiedad de don juan pisa aquel célebre yaucano se convirtió en su mentor enseñándole dicción, declamación e incluso actuación dramática en 1946 dejó el recinto río peredense en la universidad de puerto rico para proseguir sus estudios en el instituto politécnico de san germán allá junto a un grupo de compañeros y contando con la facilidad de un salón en desuso que era la primera compañía teatral que tuvo dicha institución luego rebotizado con la universidad interamericana aquella experiencia lo hizo comprender que su futuro estaba en el ambiente artístico de vuelta a san juan en 1948 integró con Evelio Otero, PPH Rodríguez y R. Francisco Quiñones la batería de locutores originalmente de WEMB Radio El Mundo propiedad del poderoso empresario de las comunicaciones Ángel Ramos allí también se desempeñó como actor de novelas y series de aventuras siendo la más exitosa de ellas los tres villalobos cuyos libretos enviaba desde La Habana el gran escritor Armando Cuoto en este programa diario compartía créditos estelares con Arturo Correa y PPH Rodríguez caracterizó el personaje de Machito en 1949 el señor Ramos cerró la WEMB al adquirir la pionera WKQ que en lo sucesivo se identificaría igual que la anterior Radio El Mundo y Camilo Delgado mantuvo su posición aquí en sus capacidades de locutor y actor dramático hacia 1952 interpretó al forzudo temerario injusticiero Tarzán en la serie Tarzán el rey de la selva lo cual provoca risa y generaba chistes entre sus compañeros pues sin posponerlo hacía honor a su apellido ya que entonces era muy delgado cuando Don Ángel Ramos se inauguró WKQ TV Canal 2 o Telemundo el 28 de marzo de 1954 nuestro biografiado fue uno de los llamados para incursionar en el nuevo medio aquella noche de domingo tuvo a su cargo las locuciones del comercial de la gasolina ESO esta firma pocos días después se convirtió en patrocinadora de su primer espacio permanente Deportivas ESO como galán pionero de la pantalla chica se estrenó en la serie Un Romance Cada Lunes en la que casi siempre compartía con Esteban de Pablos María Judith Franco Lucy Boscana Walter Busso y Madeleine Williams después hizo lo propio en el Gran Teatro Carnation y el Teatro de Amor para Molibe luego de intervenir en la primera telenovela que se produjera en nuestro país ante la ley protagonizada por Esther Sandoval y Walter Busso en 1955 marchó a Nueva York para debutar su adiestramiento actoral en la prestigiosa American Academy Austramet Art considerada una de las mejores y más exigentes del mundo le cabría el honor de ser uno de los primeros hispanos creados de esta institución en 1958 durante aquella etapa participó en buen número de montajes teatrales realizados en el circuito of Broadway entre dos de ellas fue figura protagonista Chacarantum Tat y Ted Tex on Holiday en 1957 intervino en la película Strangers in the Sea producida por Embassy Picture que fue la primera en abandonar la amarga realidad económica que padecen las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos sería esta su única experiencia en el celuloide a pesar de que poco después de su aparición en el referido film recibió una oferta del actor y productor David Humphrey Stone para trabajar con él en Hollywood la misma incluía un apartamento para él y su familia en la meca de cine la grave enfermedad que entonces padecía su padre lo forzó a disciplinarla y retornar a Puerto Rico de vuelta a su patria se incorporó al elenco artístico de Telemundo ejerciendo como galán de novelas, actor de doblajes y locutor comercial fue voz oficial de espacios tan exitosos como el Show 4 y la Taberna India y entre las producciones dramáticas que protagonizó las tituladas Conciertos de Amor junto a María Judith Franco 1963 y bajo el suelo de los Alcatraces formando pareja con Marivella García 1965 alcanzaron altos niveles de sintonía En 1965 reemplazó a Miguel Ángel Álvarez como animador permanente en el Show de las 12 que Paquito Cordero había estrenado aquel mismo año Su estadía en este programa se extendió varios meses hasta que se dio su posición a Mickey Miranda en 1966 Durante aquella época también ejercía como locutor comercial de las carreras de caballos que Ángel Pito Rivera Monge narraba desde el hipódromo El Comandante para WIAC grababa anuncios para diversas agencias publicitarias y naturalmente se desempeñaba como actor Además con el respaldo del Cardenal Luisa Ponte Martínez produjo varios montajes de la tradicional representación de la Semana Santa Muerte y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en el Parque Sisto Escobar En 1970 se asoció con su amigo y compañero de las líneas líderes artísticas Mario Pavón para fundar La empresa productora Marcam Ambos establecieron sus cuarteles en la entonces recién inaugurada cadena Rica Visión a cuya matriz WRIKTV Canal 7 San Juan y Ponce se unía WORATV Canal 5 en Mayagüez que ocupaba los originales estudios de Telemundo en Puertas de Tierra Aquí crearon dos primeros programas de tres horas de duración que existieron en la pequeña pantalla boricua Sábado Gigante de 7 a 10 y el Domenical Field Day por Televisión de 3 a 6 PM este último de competencias entre estudiantes de dos escuelas invitadas Se recuerda que en el primero compartía la animación con Marilyn Pupo y que tanto en uno como en el otro hizo sus pininos como animador su hijo Camilito hoy dedicado a su profesión de psicólogo en la ciudad norteamericana de Miami Florida En febrero de 1973 Markham mudó las operaciones a WKVMTV Canal 11 en matriz de la vieja telecadena Pérez Perry y además de los dos espacios mencionados estableció dos históricos precedentes llevar a las pantallas chicas los partidos de la liga de baloncesto superior primeros grabados y luego en directo y las peleas de gallos desde el coliseo gallístico de Isla Verde algún tiempo después de la desaparición de la sociedad que había formado Mario Pagón retornó al Canal 7 que ya había sido adquirida por Tommy Muñiz y rebautizada como WLUZ Teleluz y junto a Ángel Comisaya de quien más tarde se separaría estrenó el matutino Despierta Puerto Rico que como apuntemos al principio de esta reseña biográfica marcó el nacimiento de la televisión mañanera nacional teniendo su más prolongada etapa en Guapa Televisión paralelamente produjo también Archivo Privado 1990-1994 documentales de corte histórico de esta manera se acreditó como otro acierto la introducción de un programa educativo en una televisora comercial en 1991 realizó su última actuación en las tablas al intervenir en la obra dramática El Rapto protagonizada por Giselle Blondet en el Teatro Tapia durante el periodo 92 al 94 condujo la emisión radial diaria Díselo a Camilo que durante dos años 1992 a 1994 condujo a través de WSKNAM la supercadena en el que a través de llamadas telefónicas el público le contaba sus problemas en 1994 a raíz de que guapa televisión fue adquirido por el poderoso grupo Cisneros de Venezuela y no se amoldara a las exigencias de nueva gerencia despierta Puerto Rico vio cumplido su ciclo su último trabajo fue la miniserie dramática madrigal en WIPR TV Canal 6 que produce y protagonizó Ricardo Fabregues Poco después en 1994 Camilo Delgado falleció mientras dormía en su hogar en Atorrey a consecuencia de un infarto cardíaco a eso de las 12 y 15 de la madrugada del martes 8 de sobrero del 2005 estaba casado con Diana Santiago madre de Camilo Junior y Eric desde el 10 de septiembre de 1949 tras ser cremado sus cenizas fueron depositadas en el cementerio Borinquen memoria en Caguay que en paz descansa escuchamos la voz inigualable de Camilo Delgado escuchemos una invitación al programa Despierta Puerto Rico en el canal 7 donde Camilo Delgado estaba junto a su hijo escuchemos ese sonido de invitación a dicho programa en las mañanas Hola todas las mañanas despierta temprano despiertan el 7 con despierta Puerto Rico a las 7 de la mañana titulares noticiosos comentarios entrevistas Janeth Sánchez Pepe Grandío Eric Delgado y Camilo Delgado hacen su mañana hoy y siempre despierta Puerto Rico en el 7 lo que es el video y el sonido nos transvolta directamente a los rostros y a los protagonistas de esos programas de esa época escuchemos a la familia Delgado en una grabación en la que explican la vida de esta familia como que miren a Eric miren al Camilo que está ahí a Camilito Camilo Delgado bueno déjame déjame decir lo siguiente un segundito nada más un segundo a todas aquellas personas que a medida que nosotros hemos ido día a día haciendo nuestro programa nos han llamado para preguntar por Camilito como le dice la gente porque como yo era Camilo y él era Camilito pues sigue siendo lo mismo y nos hablaban de los programas que tú hacías entonces pues me da muchísima satisfacción decirle a todas esas personas que han preguntado por él que está lo más bien y que está aquí ha venido por unas cortas vacaciones a Puerto Rico tiene que irse ya mismo pero no nos ha dado a nosotros la satisfacción y el placer de poder estar juntos Diana debe estar encantada Eric no cabe en sí de gozo yo sigo yo sigo didáctico y no dejando hablar a nadie buenos días Camil buenos días buenos días quiero aprovechar esta ocasión inesperada y de sorpresa para saludar a todo el mundo todo el público en Puerto Rico y para mí es un motivo de gran alegría estar aquí con mi familia en el programa de Despierta Puerto Rico que ya lleva creo que 7 años al aire así que es un éxito total y me siento aunque lo veo poco porque no lo puedo ver allá me siento muy orgulloso del programa como si estuviera aquí y lo viera todos los días Camilito ¿tú te acuerdas de cuando poníamos la gente a correr tú por un lado del estudio y yo por otro y eran carreras de carros ¿te acuerdas? de ese y de todos los programas de todos me acuerdo ¿y te acuerdas de cuando le animabas cosas a Rose? claro que sí si estábamos rememorando aquella época de oro aunque las de ahora son buenas también ¿y qué hacía Eric mientras tanto? bueno él me llevaba con el hijo de Burkett brincando brincando en las camas de las novedades yo estaba destruyendo las camas de Producciones Irmar si te recuerdo de Producciones Irmar los recién casados yo me dedicaba a romper las camas en el escenografía sí ah que chido ojalá ojalá tuviéramos a todo el personal de Despierta Puerto Rico ¿qué tal? los que estamos aquí al final del programa de hoy estamos hablando de tiempos antiguos para mí y modernos para Camilito porque en esa época ya yo era viejo quiero 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 aprovechar este momento y lo voy a decir con sumo orgullo para traer a este viernes el lunes el martes el miércoles y el jueves porque como el programa cumple mañana en Guapa dos años completitos mondos mirondos y redondos pues generalmente la fecha cambia y unas veces hay que hacer los jueves otras veces hay que hacer los miércoles depende de que día cae febrero 4 como hoy es viernes febrero 4 no cae hasta mañana y tenemos que darle las gracias al público en el día de hoy y yo quiero en doña Irma en Gloria en todos los que trabajamos aquí en el programa y la misma Diana y Eric recoger entonces como símbolo aquellos que vienen todos los días ya pronto nos reuniremos en algún momento todos los de todos los días y Camilito lo más que debe sentir uno de orgullo en la vida es que lo recuerden y lo que yo dije ahorita no fue una introducción a un segmento de televisión tú no tienes idea de la cantidad de personas ahí está tu mamá te lo puedo decir que nos pregunta constantemente por ti no sé lo que recuerdan sino que me preguntan a mí si yo soy él bueno porque lo que pasa es que eso me da una profunda alegría lo que tú no sabes fíjate lo que tú no sabes es que mucha gente le dice a Eric y Camilito lo que yo le prometo es lo siguiente cuando Camilito venga con unas vacaciones más largas yo me voy a coger unas locales lo voy a poner a trabajar a él y entonces lo voy a mandar a hacer despierta a Puerto Rico con Eric paga bien paga bien paga bien paga bien pues todo lo que o lo poquito que yo sé te lo debo a ti te lo debo a ti te lo debo a ti bueno no lo vamos a poner sentimentales no sé yo no estoy sentimental no pero yo me estoy poniendo el que no sé que no soy yo vente siéntate en la cara no no muchas gracias usted es lo que ya quiere estar que en paz descanse Camilo Delgado ese fue en el año 2005 esperamos verdad que no se olvide este gran animador actor puertorriqueño y tantas cosas que fue que muchos de todos nosotros disfrutamos muchos cuando éramos adolescentes o niños de su animación en esos programas cuando faltábamos a la escuela por alguna razón a veces veíamos esos programas en la mañana recordamos las entrevistas cuando teníamos que mover nuestras antenas buscando la señal de los tres o cuatro canales que teníamos disponibles no como hoy en día como ustedes saben que si se llegara a haber dicho en el pasado de que iban a haber miles de canales nadie lo creería y que íbamos a tener una tecnología hasta en nuestros celulares al nivel que tenemos si te gustó la pintura dale like comparte suscríbete muchas gracias por tu tiempo por tu tiempo por tu tiempo por tu tiempo ¡Gracias!